Bienvenidos a Expo Hobby TV, los estábamos esperando porque tenemos muchas ganas de compartir con ustedes muchas ideas. Y hoy tenemos una técnica que seguro que la están esperando porque es muy novedosa para que ustedes puedan hacer un cuadro o puedan adaptarlo con su imaginación a lo que quieran. Y yo estoy aquí con una remera de perros porque me vestía el tono para encontrarme con Judith porque vi su trabajo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estoy muy interesada en este material, que es el granulage, me encanta. Es nuevo y además puedes hacer un montón de cosas porque se puede aplicar sobre cualquier superficie. Qué bueno, me parece súper interesante y en este caso lo adaptaste a un cuadro y al perrito. El perrito está utilizado en material, ¿no es así? Sí, vamos a trabajar sobre una sublimación, así que vamos a sublimar primero y después a hacer el perrito con granulage. Perfecto, bueno, tenemos muchas técnicas para aprender y bueno, me encantaría para mi hija Josefina llevarme a la habitación. Está lindo para una habitación. Después voy a hablar con ella a ver si me lo da. Y bueno, además siempre las mascotas están lindos, ¿no? Sí, y a los chicos les encanta. Sí, les encanta, les encanta. Así que lo podemos adaptar en otros colores. Bueno, te dejo trabajar. Bueno, bárbara, gracias. Así vemos todos los pasos. Bueno, primero vamos a sublimar sobre una plaquita de Fibro Plus. Vamos a colocar la lámina, ponemos la placa sobre el dibujo, fijándonos que quede bien centrada, luego doblamos, la fijamos para que no se mueva mientras planchamos, damos vuelta y la encajonamos para que no se mueva. Una vez que la tenemos bien fijada, podemos empezar a planchar. Vamos a transferir el dibujo con calor. Una vez que lo tenemos transferido, sobre eso vamos a pintar. Una vez que transferimos todo el diseño, podemos ir espiando a ver si se pasó todo. Como ya lo tenemos todo pasado, ya podemos retirar la imagen y sobre esto podemos empezar a pintar. Entonces, vamos a formar nuevos colores. Tenemos blanco, marrón y negro de granulaje. Armamos dos colores más. Uno con negro y marrón y el otro con marrón y blanco. De esta forma, vamos a formar cinco colores. Y con estos cinco colores vamos a pintar todo el perrito. Vamos a empezar del lado izquierdo, que es el que nos queda más cómodo, por la mano derecha. Y vamos a aplicar el granulaje sobre los colores que vemos abajo. Empezamos con el más oscuro. Aplicamos el negro sobre lo que es negro. Seguimos con el siguiente. Esta es una mezcla de negro con marrón. Para tener en cuenta, el granulaje cuando mezclamos dos colores, siempre vamos a seguir viendo el puntito de un color y el puntito de otro. Porque los colores en granulaje se mezclan, pero no se funden. Entonces, si mezclamos marrón y negro, vamos a tener un nuevo color dentro de la misma gama, pero siempre se va a notar el puntito marrón y el puntito negro. Aplicamos el otro color. Le ponemos un poquito más de marrón. Ahí. Continuamos con este. Y ahora pasamos al siguiente. Este, que es un poquito más claro, va a tener el color que sigue. Así, vamos formando toda la orejita y continuamos hasta donde terminan los colores oscuros. Después hacemos la otra oreja. Y recién después vamos con el blanco, que este ya va a estar más seco. Vamos a pasar al paso siguiente. En este paso, bueno, ya tenemos más avanzada la oreja. Fíjense que cuando seca, los colores se van poniendo opacos y se van notando los puntitos de los dos colores. Ahora vamos a hacer este sector. Continuamos colocando hasta el borde. Y vamos a hacer el ojito. El ojito va con negro en el medio. Una mezcla de blanco y marrón para la parte inferior. Ahí. Lo aplicamos así alrededor. No lo vamos a completar con el blanco porque si no parecería que tiene anteojos. Entonces seguimos la parte superior con marrón. Y ahí le ponemos el puntito del ojo. Yo ya me voy a poner a hacer a Rogelio, mi perro. Yo tengo un perro que es gigante, que es muy querido, tiene club de fan, todo. Así que se merece que le haga un granulaje a Rogelio. Me encanta como queda, es increíble porque los puntos quedan bien diferenciados. Los puntitos al secar le generan textura. A la vez que tiene ese detalle de puntillismo que al mezclar dos colores no se funden entre sí. Además me imagino para hacer candeleros, para hacer... Lo podés usar en cualquier superficie. En objetos de cartapesta también. También. Perfecto. Sobre cualquier superficie que sea absorbente. Claro. Entonces ahí queda pegado como cualquier pintura. Bueno, ¿qué te parece si seguís trabajando y nosotros vamos a una pausa? En 2016, Expo Hobby crece. Te esperamos del 7 al 10 de abril en Costa Salguero. Pabellón 6. Centro Costa Salguero. Avenida Costanera Norte y Jerónimo Salguero, Ciudad de Buenos Aires. Para más información ingresá en www.expohobby.net Artística Artcraft. Un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real exa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades. www.artísticaartcraft.com.ar Estamos de vuelta en Expo Hobby TV. Y bueno, ahora me encantó el trabajo, pero si tienen dudas de qué materiales usar, ya se los cuento. Para realizar este cuadro necesitamos Bástido rígido de 30x30, acrílico borra vino, lámina de 30x30 para fondo, flores de tela, placa de 20x20 de Fibro Plus, lámina de Lilian Dreams, código 5016, granulaje marrón, negro y blanco. Bueno, muy bien, ya tienen todos los materiales anotados y nos vamos a poner a trabajar. Judith, está muy bueno el trabajo y si quieren seguir haciendo más trabajos con granulaje, con todos los productos que tenés aquí que me encantan, ¿dónde te podemos encontrar, Judith? Bueno, vamos a estar en Expo Hobby, en el stand de Lilian Dreams, vamos a estar haciendo demostraciones y talleres, así que pueden pasar a vernos ahí, van a ver muchos trabajos terminados. Perfecto, además sí que tienen una galería de arte también. También, también, las chicas del tercer nivel van a estar exponiendo su trabajo final en la galería de Expo Hobby. Bueno, genial, así que ven que en Expo Hobby tienen artistas para aprender, tienen expositores, tienen galería de arte, así que no pueden faltar. Y si son del interior no tienen excusas porque hay caravanas que se están organizando para que vengan a Expo Hobby desde muchos puntos, así que pueden contactarse por la página de Expo Hobby, que es www.expohobby.net. Ahí van a tener todos los detalles. También una forma de informarse es a través de Facebook, ¿sí? Ahí ponen me gusta a la página de Expo Hobby y se van a enterar de todo, ¿sí? Pueden bajar también, descargar todos los trabajos que vemos acá en nuestros especiales y también lo que pueden hacer es descargar, que está buenísimo, una entrada con descuento para que vengan a Expo Hobby y puedan disfrutar de aprender junto a Judith, sí, hacer el granulaje. Así que Expo Hobby no se lo pueden perder y tampoco se pueden perder los demás programas que vamos a seguir teniendo, por supuesto, con muchas profesoras y muchas ideas. Así que suscríbanse al canal de YouTube para recibir todos, todos, todos los programas y todas las ideas. Así que los queremos mucho, ¿eh? Todos los que nos gusta hacer manualidades no pueden faltar aquí en Expo Hobby TV y en Expo Hobby, ¿eh? Así que un beso grande. Chau. Chau. Chau.